Ahí aparezco yo diciendo... ¡Hola, cuña! Mira, la voy a decir con ella. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Y qué tal el día? Me estoy tirando de cabeza en la nieve y ya no hay más. Sí, y si comemos algo para tomar. Quiero pensar en la comida. ¿Y vos vamos a ver para tomar? No, 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 no. Ahí en la cara, ahí. ¿Qué es lo que está diciendo? ¡Ay, vamos! ¿Qué tiene? ¡Qué flojito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué está aplastando! A ver, chicos, ¿me escuchan? ¡Vengan para acá! ¡Vamos, chicas! ¡Vengan para acá! ¡A mí me saldrá! ¡Ay! ¡Te parece Marianita Rana! ¡No! Bueno, gente, a ver, vamos, me prestan atención acá un minuto, así subimos, vamos, vamos, chicas, vengan para acá. Chicos, vengan para acá, para este lado, vamos, vamos. Vamos, campeón, dale. Está tomando ahí la muerta. Vamos para acá. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien!